Colombia, muy buenas noches. Son las 11 y 7 minutos del día sábado 6 de noviembre de 2021. Nos acompañan los representantes de Coljuegos y de la Secretaría de Gobierno quienes certifican la total transparencia del sorteo Baloto Revancha. Todas las balotas fueron previamente pesadas y certificadas por Icontec. Baloto subió 5 mil millones en un solo sorteo, por eso hoy te premia con 10 mil billones. Revancha sigue subiendo y hoy te premia con 16 mil 500 millones. Buscamos al multiafortunado número 108, ese colombiano que quiere hacer sus sueños realidad. Este año ya van 4 ganadores, conviértete en el quinto multiafortunado de este 2021. Comenzamos con el sorteo para Baloto y la primera balota es la número 2929. Segunda balota 3737, tercera balota 404, cuarta balota 4242, quinta balota 505. Y la super balota que entrega ese espectacular acumulado es la número 1313. Mucha atención para Revancha, los primeros cinco números son 43, 433, 03, 32, 32, 32, 26, 26, 19, 1, 9. Y la super balota que entrega ese espectacular acumulado es la número 1111. ¡Felicidades a todos nuestros ganadores! Juega Baloto Revancha y ayúdanos a seguir contribuyendo a la salud de los colombianos. Baloto Revancha, a un tiquete de tenerlo todo.